Una pequeña recepción a los padres y hermanos del ingeniero Javier Cárdenas que hoy está compartiendo su onomástico. Quiero pedir unas cuantas palabras para su querido padre para que le diga lo mucho que lo quiere al dueño del santo. Señor Darío Cárdenas, buenas tardes. Javier, con mucho cariño, te estamos brindando unas cuantas cajitas para que este compromiso esté a tu agrado. Queremos que tú estés contentos y felices. Venga el abrazo, venga el abrazo por favor. Listo. Muy bien. Amigos y amigas, vemos una variedad de cariño, pero padrino Javier, un saludo de bienvenida a todas sus amistades. A ver, un aplauso para el ingeniero Javier Cárdenas, un saludo de bienvenida para todos los presentes. Buenas tardes a todos. Gracias por, primero, a Dios por tenerme acá todavía en la tierra. Y gracias a todos los familiares, mi prima hermana que cumple también hoy en día, a mis tíos, a mis primos, a mis amigos, a mis amistades, a todo el público, y también a los dos orquestas y a la banda. Gracias, muchas gracias a la banda y a la antología del Focó por el cariño que tiene a esta persona. Están haciendo presente en muchas oportunidades y también a Intergalácticos. Gracias. Muy bien. Adelante, Jean-Pierre Romero. Por favor, Jean-Pierre, vamos entonces a la pena. El abrazo del padre, al hijo. Venga, el abrazo también, el abrazo. La manita también, el abrazo, por favor. Los hermanos, ahí está el abrazo. Vamos, vamos aplicando la foto. Y luego se viene ya la primera persona, Jean-Pierre. ¿Sí? El día de tu nomástico sea un día especial, al lado de toda tu familia, de las personas que te estiman. Sí, ven que esté presente de parte de la ciudad de Dona y de parte mía, con mucho cariño. Andalogía, venga, es a viva entonces. Muchas gracias. Y empezamos con el cariño del señor Federico, de la señora Donatilasto. Acabo de tocar este gran cariño al ingeniero Javier Cárdenas. Con todo un aprecio. Lebo digo, aquí está el aprecio, cariño. En este día muy especial, se le va a dar un proceso romástico. Feliz cumpleaños, Javier Cárdenas. Salud, Javier Cárdenas. Ingeniero, un agradecimiento a la familia que acaba de otorgar esta grasa especial. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a pedir entonces a la orquesta de la orquesta de la orquesta de la orquesta. Vamos a pedir un día muy importante para su hijo. Y bueno, se viene ese cariño con todo aprecio en este día muy especial. Sus palabras, bienvenido. Javier, te estamos brindando esta cervecita con mucho cariño para que todos podamos divertir. Vamos a pedir entonces a la orquesta intergalácticos, al ritmo de Santiago, viene este gran cariño del señor Darío Cárdenas y esposa Rosa Lambia. Santiago, y aquí viene este gran cariño por el anamásico del ingeniero Javier Cárdenas. Aquí está este gran cariño con una gran cerveciada. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a abrir el botón, el segurado. Muchas gracias, señor Darío. Muchas gracias, señora Rosa. La familia Javier Cárdenas y Saladras. Arriba, Botayo. Botayo. Arriba, Botayo. Arriba. Vieron las citas a la piel y a ver. Señor Darío, esa va a peadita. Llevanito, vamos ahora. Muchas gracias, ¿qué tal cariño para el ingeniero Javier Cárdenas? Aquí esa señora viene demostrando todo el aprecio que le tiene. Llevanito. Muchas gracias. A las familias, a los amistades, a los invitados. Javier, en este día te deseo muchas felicidades. Y a seguir gozando de esta reunión, tal como siempre a ti te caracteriza. Y, ¿qué más? Nada más, que sienten lo mejor y seguir adelante. Te quiero mucho. Turno para la antología del folclor, el ritmo de Turandada. Vamos a recepcionar la gran cerveciera de Luis Cárdenas y esposa de Judith Rivera. Adelante, antología del folclor. A ver, ese pasito turandero presenta la familia de Cárdenas. ¡Búrria! Es sabrosa. Echa paso, echa paso. Vamos ahora. Como se baila el príncipe. Esa prosa de la linda jauginita, la guantita. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Luis Cárdenas y esposa. Y dirime, muchas gracias. Y su roto. Vamos a recepcionar, que más el cariño, en el anamásico del ingeniero Javier Cárdenas. Muy buenas tardes a todos, Javier. Sabes que te apreciamos, te queremos mucho. Y estamos muy contentos contigo. Que la Virgen María Auxiliadora siga armando bendiciones. Para que te den mucha salud y mucho más trabajo y éxitos. Venga, los aplausos. Y aquí viene la viva de los intergalácticos engreídos del Perú. ¡Uy, uy, uy! Y nos vamos a la selva central. ¡Muy bien! ¡Anaconda! ¡Vamos, Juana! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bonito! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, Juana con Betunche! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Maricita! ¡A ver! ¡Muchas gracias! ¡Extraordinario el cariño! ¡Muchas gracias a la familia Cárdenas! ¡Muchas gracias! ¡Continuamos con las invitaciones! ¡A la presentación viene nuestro señor presidente, el señor Gilmer Machacuay, para que te pueda otorgar tus palabras en este día muy especial, ingeniero Javier Cárdenas. Don Gilmer, buenas tardes, bienvenido. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Muy buenas tardes con todos los presentes! Y además, en primer lugar, agradecer a nuestro Dios Padre Eterno por darnos vida y salud. Y a continuación, para darnos bendiga solo menos agradecer un feliz cumpleaños y muchos años de vida y de éxitos en tu trabajo. La Orquesta Antología del Fútbol hoy se hace presente en las 10 cajas de cerveza para que la puedan disfrutar con su digno familia. Muchas gracias. Gracias por apoyar y gritar tu cariño y aprecio. Muchas gracias. Dejen esa vida. Gracias. Presidente, 2023 Señor Berlín Paulino, Cuba Presidente Bien, ¿qué pasa en la entrega de la cerveza? Muy bien, Américo Señor Cárdenas, ingeniero Javier Cárdenas La verdad, emocionados Por este día tan especial para sus personas Quisiéramos hacer presente Presidente, cariño Andamos los puntitos de salud Y le doy unas palabras al señor Presidente Berlín Paulino, Cuba Señor Presidente, unas palabras para el señor El ingeniero Buenas noches con todos Buenas noches, ingeniero Javier Cárdenas Permítanme saludarle Por el día de su cumpleaños Que el día de hoy Estamos presente acá en la juventud Barrio San Lucas Para dar ese cariño de siempre Que estimamos a este señor Javier Y siempre Con 10 cajitas de cerveza Muchísimas felicidades Gracias A ver Vamos a bailar Al ritmo de tu nantara La juventud La juventud Barrio San Lucas Y obvio es La unja torna 10 cajas de cerveza Al ingeniero Javier Cárdenas En el día de su natalicio Gracias Con Berlín Paulino Américo Canchabria Roger Cumialampi Estás ahí en el Castro Rosa, Rosa, Rosa Urria Esa viva Bravo Gracias Por ese gran gesto y cariño Al ingeniero Javier Cárdenas Vamos a la invitación Vamos a la invitación Vamos a invitar A César Rodríguez Y esposa César Rodríguez Y esposa La invitación por favor Chupaca Muy bien Baile la danza Los chapis Muy bien La danza guerrera Los chapis Muy bien Señor César Rodríguez Este gran cariño Que viene a otorgar Con todo el aprecio En el nomóstico Al ingeniero Javier Cárdenas Javier Tú sabes que estamos Los amigos Familias Más vecinos Que el que está queriendo Y el que está queriendo También Pasa la venida Muchas gracias Bien entonces Esta hermosa danza Guerrera Los chapis Adelante Intergalácticos A ver ¡Eh! 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 Muchas gracias Que bonito cariño, muchas gracias Vamos a llamar al señor Y aquí Le brinda pues este gran cariño Por el anomástico del ingeniero Javier Carles Bueno, buenas noches con todos Javiercito por el cariño que te tengo Venimos desde Huancayo Mi esposa me está mandando Para poder cumplir contigo El cariño para que tú y toda tu familia Pueden seguir Muy bien Un santiaguito, antología del folclore Muchas gracias Vienen desde Huancayo Yoel Porras Huancayo City, muy bien Adelante entonces Antología del folclore Taita Shanti A ver, un momentito, un momentito Vamos ahora, vamos ahora Muchas gracias Yoel Porras Y Atesa Y Zegi Velázquez Muchas gracias Con este gran cariño Se hace presente El anomástico del ingeniero Javier Cárdenas Salania Muchas gracias Arriba los brazos Arriba los brazos Arriba los brazos Arriba los brazos Vueltecita ahora Ahí está la viva Vamos a continuar Vamos a continuar Ahí está la viva La viva Hay que tener un buen estré dude Que viene Ahí ¡Gracias por ver! 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 y expresión celebrada en el lleno básico. Señora Vilma, esas palabras para la Ingeniera Manuel Menos. Buenas noches a todos. En varios tiempos de más, le voy a presentar un periodo de parte de mi madrina en el cine, mi papá, por el teléfono. Con mucho cariño, papá, que mi madrina está en la oficina, está en el buen barrio, le va a disculpar, por favor, que lo que es un programa de música profesional. Mucho gusto, muchas felicidades y muchas felicidades. Muchas gracias, Intergalácticos, increíbles. El nuevo juego por el Saniendo. ¿Qué les da comunicación? ¡Sanqueado! ¡Sanqueado! A ver, 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 a ver. Aquí en Santa Anita, los de Arriba Marras, a la señora Mirna Potas. ¡Arriba, no hay! ¡Como no hay, como no hay! ¡Vamos ahora! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué sobre todo el ingeniero Javier Pérez! ¡Aquí es el niño! ¡Aquí es el niño! En representación de la familia chileico para otorgar este gran cariño en el anamásico del ingeniero Javier Cárdenas. Señor Ángel, sus palabras. Bueno, Javier, compadre, siempre admiro tu emprendimiento. Te sirvo muchas felicidades hoy y siempre, Javier. Mucha posibilidad siempre que me va a ir bien las cosas. Muchos años más de vida. Vienes los de felicidad, Javier. Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Vengan los aplausos! Gracias a la familia en chileico. ¡Venga la viva de antología en el folclore! ¡Vamos a disfrutar! ¡Una turantada, por favor! ¡Muy bien, vamos entonces! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, Wallá! ¡Jauja! Y así se va a ir por acá la fiesta grande de la turantada en el mes de junio. 28, 29, 30 de julio. ¡Nos vamos a Wallá! ¡Es sabrosa, es sabrosa! ¡Burria, ja, ja, ja! ¡Ese pasito turandero! A ver ese chiquito decente. ¡Qué bonito la alegría para el ingeniero Javier Cárdenas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vengan esa viva! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a la familia en chileico! ¡Bien, Ronald! ¡Al lado de su esposa! ¡Arriba esa tierra linda de agua! Ronald, ese cariño inmenso en el anamásico del ingeniero Javier Cárdenas. ¡Bienvenido! ¡Vienen las palabras de su esposa! ¡Muy bien! Aquí lleva los pantalones. ¡Uy, uy, uy! Con mucho cariño para el ingeniero Javier Cárdenas. De mi hermoso Valle del Mantaro. ¡Agua! ¡Belleza turística del Valle del Mantaro! ¡Santiago! 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 ¡Orquesta, Santiago! Intergalácticos, un santiaguito para agradecer el cariño de Ronald Canchon, de mi esposa. ¡Arriba esa tierra linda de agua! ¡Huancayo! ¡Vamos con la viva, entonces! Intergalácticos, increíros del Perú. ¡Gracias! Intergalácticos, increíros del Perú. ¡Vamos ahí, bailando, bailando! ¡Vamos! ¡Se baila el Santiago Garbo! ¡Eso va, fielita! ¡Aveza hora! ¡Gocen la vida! ¡Vive la vida! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Eso va, fielita! ¡Llecha! ¡Aveza hora! ¡Vamos, ingeniero Javier Pérenas, bailando Santiago! ¡A la huaicha, la huaicha! ¡Muchas gracias, intergalácticos, increíros del Perú! Continuamos con la entrega de cariño para el ingeniero Javier Cárdenas. ¿Dónde está la aprobación? ¡Venga por aquí! ¡Los que han sido más, más, pero más aplicados en el colegio! ¡Los más chancones! ¡Los que nunca se han tirado la pera en el colegio! ¡Jamás! ¡Jamás se han tirado la pera! ¡Jamás! ¡Los que nunca han votado el respeto a su profe! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡A ver! ¡De todos los compañeros! ¿Quién va a dar sus palabras para su compañero? ¡Ahí a su costado dice! ¡Quién es su costado! ¡Muy bien! ¡En medio! ¿Quién quiere hablar? ¡A ver! ¡Pajarito! 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 ¡Tú que no conoces bien a Javier Cárdenas! ¡Cómo ha sido él! ¡El comportamiento! ¡Se ha tirado la pera! ¡A ver! ¡Dinos tú, pajarito! Buenas noches a todos los asistentes Para nosotros, amigos de Javier Amigos de la infancia Amigos del colegio Amigos que hemos nacido Con una inocencia hace tantos años Hoy estamos reunidos Javiercito Para demostrarle nuestro cariño Que sepas que siempre vas a contar Con nuestra amistad sincera En los buenos, en los malos momentos Te deseamos los mejores éxitos Que nuestra amable auxiliadora siempre te guíe por un buen camino Y disfruta tu fiesta como te lo mereces Porque realmente todo esto tú te lo has ganado con tu fuerza Un abrazo Un abrazo a toda tu promoción San Giovanni Bosco 1987 Javier ha sido un alumno excepcional en el colegio Jugador de fútbol En primaria De ahí un poquito que perdió el paso de los deportes Pero ahora tengo cuatro canchas No, de fútbol De fútbol Pero nosotros, hermanos Siempre vamos a estar contigo Feliz cumpleaños ¡El Salisiano campeón! ¡El Salisiano campeón! ¡El Salisiano campeón! Venga, venga Los aplausos para el promo Del ingeniero Javier Cárdenas Ahí está, ¿verdad? Qué bonito A ver, a ver Así como Así lo parte de su vida Ese pasito a tu mentero La voz salga Mi gran infancia Es poder vivir Gracias Ahí está, querido Vamos ahora Vamos ahora Vamos, Percy Y además su mentero A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Ahí está Venga, qué bonito Ahí está el cariño Muy bien Muchas gracias Muchas gracias, ingeniero Javier Cárdenas Porque está realmente muy contento De recibiendo ese cariño Y las sorpresas que ha sido el día de hoy En la celebración de su alabástica Muy bien Muy bien Para que puedan Para que puedan Atargar esas palabras Bien Ante todo Buenas noches Y nos sentimos complacidos Aquí Como dijo aquí mi amigo En este cumpleaños Hoy día De un amigo De un buen padre Un buen amigo Un buen hijo Un buen padrino También Nos referimos A nuestro gran amigo De siempre El Y yo Mis hermanos Te estimamos bastante Javier Cárdenas Y creo que en esta oportunidad Los estamos haciendo presentes Con un pequeño presente Creo que te mereces mucho más Pero Y habrá oportunidad De brindar Bien Algo más que quieran agregar Mis hermanos Javiercito Es Poco Pero Simbólico Y significativo Dicen de corazón Y que Sego que en alguna de las orquestas Nos tenga una negrería de hollina La banda Una diana De la banda Muchas gracias Aquí es el La línea De la pobreza banda Siempre De la mano Con Javier Cárdenas La voz Porque la voz Es la voz Arriba Guantay Y obrios Arriba La zona sur Qué bonito Muchas gracias Hoy por ser parte De celebrar El alamástico Del ingeniero Javier Cárdenas Alambia Muy bien Hacemos entonces Un alto A la entrega de cerveza Vamos a continuar Y ahora Nos vamos Al cariño De otro De los integrantes De la pobreza Bande de Bench Que es Elliot Matos Que también Quiere poner un cariño Para ti Fabián Más que un padrino Un amigo Y que más Aquí está recepcionando Toda la presa Que te tiene En las amistades Elliot Es el cariño Para el ingeniero Javier Cárdenas Buenas noches Con todos los presentes Como ya Anticiparon En la ceremonia Javiercito El tipo que nos conocemos Es un gran amigo Una gran amistad Que se fue Con el tiempo Y es un gran padrino De la banda Y también padrino personal Y humildemente Pues Javiercito Javier Es un torrecito de cerveza Con mucho cariño Por tu persona Porque podamos compartir Con todos tus invitados Gracias Muchas gracias De hoy De que se viva Gracias Elvin Macos Con ese gran gesto Al ingeniero Javier Cárdenas Con tu mano De una gran secreción Vamos a seguir Haciendo el poste Y ahora Buenas noches Con todos los presentes En primer lugar Dar gracias a Dios Por este día Te amo orgulloso Padreño En representación De tu orquesta Selección Más es Perú Nos hacemos presente Para darte este pequeño Brindis Este Para ti De repente Es Un poco El aprecio Un poco El cariño Que te El cariño Es inmenso Perdón El cariño es inmenso A esta persona Sabemos Cuándo Existe El cariño Que te tenemos A esta persona A esta persona Y el cariño Que nos sigas pensando De bien este día A la música Un compañero de todos Cominario Un compañero de todos Los colegas Que nos sigas pensando Vamos entonces Con la viva Intergalácticos Yangreídos del Perú Venga esa viva Gracias Orquesta Selección Acá va a dar un gran cariño Para el ingeniero Javier Cárdenas En el anomástico En su día Qué bonito Muchas gracias Sírvanse para compartir Qué bonito Ahí está el cariño Muchas gracias Las alusivas En este día Muy especial Muy bien Atología en el rigor Los camillas De Guayas No han podido venir Por motivos Desarrollo Pero este cariño Que está conmigo Es descontente Pero que guapé El estilo Aurelio Vamos entonces El Santiago Al ritmo de Los intergalácticos Yangreídos del Perú Arriba Uquimarca Y que se venga Guapeo Guapeo La braza Arriba Arriba Los brazos Uquimarca Arriba Uquimarca Arriba Gracias César Porras Y Lugofila Perales Con ese cariño Al ingeniero Javier Cárdenas Muchas gracias Vamos a Ingeniero Javier Por favor Vamos a Recepcionar A un de la bien Serviciada Del señor Wilfredo Ponce Señor Wilfredo Bienvenido Y este cariño Que le vas a otorgar A El ingeniero Javier Cárdenas En el día de su Odomástico Javier Que sigas pasando Tu domástico Este pequeño néctar Al nombre de la familia Ponce Quispe Y de nuestra santísima Cruz de Toma Tú siempre estás identificada Con la familia Que lo siento Muchas bendiciones Muchas gracias Muchas gracias Andología del Jorgar Regresa viva Un baila Un baila Santigo Nada más Un baila Santigo Gracias A ver A ver A ver A ver A ver A ver Cómo se baila Izquierda Tiricha Tiricha Izquierda Misquilla Tuquilla Achoyo Misquilla Vas Me llavia Achoyo Vas Dale Dale Que dale Que va bien Gracias Bailando, gozando, gozando, bailando. Vamos a abrir. Muchas gracias, qué bonito. Vamos, hasta ahí nomás, muy bien. Vamos a seguir y ahora es el momento de darle paso musical a la orquesta, antología del Feltor. Vamos a continuar con el baile y luego estaremos a un dormido con el ruido de cerveza, que nos queda para... y luego asiemos a… y luego a las que nos damos. Vamos a empezar y comértime su parte de la noche. ...de la noche o vamos a expresar a la noche, Buenas noches. Primeramente con todos ustedes, la familia, la amistad, el papá mamá de Javier. Yo vengo acá a su cumpleaños de Javier. Es un amigo muy lindo, una persona muy linda. Que Dios le bendiga, que Dios le ayuda. Danos gracias a suerte que nos da un año más de vida. Yo vengo con un cariño, no sé chiquito, pero con un cariño de corazón, de alma. A este señor. Yo acá, acérquete a mi Javier. Lo estimo mucho, señores. Por favor. Mira, mi señor, con un cariño, hijo. Este chiquito, méctal. Si hay chitos, pásenlo bonito. Toda la noche, chiquito, pásenlo bonito. Esta viejita está enferma, pues ya no puede estar. ¿Qué más se la ve? ¿Quién me va a tener un cariñito? Ay, a ver. Un cariño de para bailarme con la Javier. Gracias. A tu chiquito, papá. Por ahí, el playero, el ingeniero Javier Cárdenas. Recibiendo el cariño de la mamita Piorera Viada. Arriba, don Mayo. Arriba, don Mayo. ¡Experia! ¡Qué bendito! ¡Vamos allá! ¡Esto es el cariño de la nomita que no llega para ti, que viene Rafael Cárdenas! ¡Venga los aplausos, por favor! ¡Qué bendito! ¡Ahí está el cariño! ¡Muy bien! ¡A ver, vamos a ayudarle!